La madre naturaleza tiene sus propios mecanismos para lidiar con los agentes que la contaminan. Y Sirena aprovecha los beneficios producidos por ella misma. Mantener un espacio cerrado, completamente limpio, es un verdadero reto. Para nadie es un secreto que el aire que consumimos en estos hogares es más peligroso para nuestra salud que la misma polución que a diario recibimos desde afuera. El agua es una de las fuerzas más poderosas que tiene la naturaleza para limpiar su propio ecosistema. Nosotros también usamos el agua en nuestra vida diaria para comer, bañarnos y limpiar nuestro propio espacio. Y es precisamente el agua la que inspiró el diseño y ingeniería de una de las operadoras más diversas, ecológicas y saludables del mercado. Presentando a Sirena. El sistema total de limpieza para el hogar con una alta calidad de construcción y un estilo único diseñado para limpiar como ninguna otra aspiradora. Y usted se pregunta, ¿qué hace diferente Sirena a las demás aspiradoras? La respuesta es tan clara como el agua. Sirena aprovecha el poder del agua para eliminar toda clase de partículas de polvo suspendida en el aire, como los ácaros, los malos olores en el hogar. También limpia todo tipo de suciedad en alfombra, pelo de mascotas e incluso absorbe toda clase de líquido. Sirena viene con una alta variedad de funciones, desde aromatizar el aire, aspirar alfombra, limpiar pisos de madera, recoger líquidos, limpiar en lugares altos e inalcanzables e incluso inflar colchones de aire. Sirena hará el trabajo completo por usted todo el tiempo. Sirena puede reemplazar todos esos utensilios de limpieza que pierden eficacia a la hora de limpieza. Si hablamos de las vías aspiradoras tradicionales, usted encontrará que la mugre y polvo que pasa por las bolsas o filtros es reducido debido al poco frío de aire. Y reducir el frío de aire significa menos agilidad para limpiar. Eso es más trabajo para usted y menos condiciones saludables en su casa. Pues mientras usted guarda sus respiradores, los gérmenes y las bacterias crecen en lugares oscuros, tibios y sucios. Cada vez que usted enciende las viejas máquinas, la limpieza se convierte en una forma de contaminar el aire que usted respira. Cambiar de una marca a otra tampoco ayuda. Sirena ha resuelto el problema. Como en la naturaleza, Sirena usa el agua para atrapar la suciedad sin necesidad de más bolsa. Sirena utiliza tecnología de separación que permite que el aire circule en el agua sin detenerse. Sirena da 100% de succión, 100% de circulación de aire, 100% de eficiencia al limpiar todo el tiempo. Aumenta el poder de su limpieza hoy con Sirena. Con más de 70 años de experiencia en la industria, nuestro equipo corporativo ha diseñado e ingeniado el sistema de limpieza para el consumidor que se preocupa por su medio ambiente dentro de su casa. Estamos convencidos de su completa satisfacción con Sirena por su alta calidad y distintas funciones la llevan a tener un alto grado de superioridad al limpiar. Invierta en Sirena hoy y nosotros le garantizamos que usted estará feliz de haberlo hecho. Gracias por ver el video.